Esta Maximiliano Mesa, esta Pereira que recién se permitió ilusiones de cantar gol García, arriba para peinar Miguel Caneo en el área de Quilmes Le Gastón Díaz entregándola para que vaya a buscar la Lich, otra vez para Gastón Díaz ¿Quién hace aquí? ¡El toque! ¡Gol! ¡Pereira! ¡Gol! Del Lobo de Gimnasia, de Pereira, en una gran jugada colectiva, llegó para tocar Señores, celebra el equipo de Pedro Troglio, lo hizo Pereira, uno de los puntas Para que cante victoria al Lobo, aquí en el bosque, Gimnasia tiene 1, 0 para Quilmes Vean ustedes como vuelve la pelota a la derecha y como Gimnasia la abre El balón hacia la derecha, viene el centro, que buena definición Ya cuando le quedó la pelota